Muy buenas a todos enviciados y enviciadas, aquí estamos una vez más en otro capítulo de Assassin's Creed Unity Y hoy me he levantado con ganitas de hacerme otra misión cooperativa que vi que os gustó bastante La última, la verdad es que están bastante guapas, son de lo mejorcito del juego Me he venido hasta aquí a posta para pillar esta misión, aunque bueno, luego puede que haga esta o que haga cualquier otra Esta es suministro de alimentos, dificultad, dos estrellitas y yo si os fijáis donde pone mi nombre y mi vida Soy un asesino de cuatro estrellitas ya, un soldado de élite, entonces me debería de ser fácil Vamos a ver, voy a darle a jugar en público y pues ya sabéis que ahora va a tardar dos minutos como mucho en buscar jugadores Si no encuentro a nadie pues le meteré un corte a esta parte del vídeo, ¿vale? Pero quería ir cortándoos mientras una cosita y es que... Vamos a ver, yo me estaba grabando esta serie intentando jugar el Assassin's Creed como todos los que he jugado Yo todos los Assassin's Creed los he jugado dándole mucha caña al modo historia, haciendo alguna secundaria y dejando casi todas para el final Pero en este juego está visto que no, que no es así y yo he intentado... ¡Hostia! ¡Qué cabrón! Yo he intentado pasármelo simplemente haciendo la historia principal, pero no, es un juego que me está obligando a hacer misiones secundarias para conseguir bonificaciones para la historia principal Lo cual me encanta, lo que pasa es que para Youtube a lo mejor no es recomendable, pero quisiera saber vuestra opinión Porque voy a empezar a grabar bastantes misiones secundarias y sobre todo de estas cooperativas con gente Primero por eso que os estoy diciendo, porque me hace falta, ¿vale? Porque el juego no es el típico Assassin's Creed que haces la historia principal y ya está Este juego es el típico que para mejorarte a tu personaje y poder hacer la quest principal Antes tienes que hacer todas las secundarias que puedas, no todas, pero cuantas más, mejor Entonces yo creo que me voy a centrar un poquito en ese aspecto Más ahora que estamos en la secuencia 8 Debería irme ahora mismo a la misión principal en la que me parece que tengo un boss Pero no lo voy a hacer porque no sé yo si estoy preparado o no Y aunque lo esté yo me gustaría prepararme más Otra cosa que se me olvidaba pillar es en la personalización de personaje Quiero pillar habilidades, sigilo, esto Abrir cofres de nivel 2 para que me sea mucho más fácil Cerrajero profesional Me sobra una Buah, pues con una no puedo hacer nada, tú Me sobra un punto de asesino de estos Toma ahí, me ha encontrado un jugador Menos mal, mira, pues no voy a tener que editar el vídeo Ni retocarlo ni nada Lo vais a ver tal cual Pues yo creo que va a ser mejor hacerlo así Pero quiero saber vuestra opinión de todas formas A ver qué misión ha tocado Bueno, estoy esperando al otro jugador Que se debe de haber ido a hacerse una pajilla Porque no es normal lo que tarda, ¿no? ¿Qué pasa, macho? Ah, venga, venga La comida llegaba a París Pero por alguna razón desaparecía de camino al mercado Joder con la vieja, ¿no? Ah, son templarios Por suerte alguien decidió seguir el suministro de alimentos Es mía, es mía Iguán de México Tomando cartas en el asunto Que los monárquicos se enteren de que debemos comer Las manifestaciones eran pacíficas Pero todo cambió cuando la gente encontró a desesperarse Matemos a estos bastardos París se volvió muy hostil Hubo motines y acusaciones a los mercaderes por hacer acopio Solo he tenido que guiarlos Las revueltas alteran los ánimos y aumentan la inestabilidad Justo lo que querían los templarios Encontrad a México y asegurad los alimentos Toma ya, chaval Que estamos cuatro, tú Hostia, qué epic Lo malo que no tenemos charla de voz México ha enviado un mensaje a los asesinos Pero ha ido sola a por los templarios Debéis alcanzarla Pues venga, vamos equipo Hostia, qué guapo, tú No, ni hablar Fuera ¿Y este qué hace? Ah, que ya se han ventilado a uno ¿Quién investigará ahí abajo? Espérate, espérate Me voy a ir con el grupo Que luego me voy yo solo de motivado Y me violan por ahí No quiero que me violen Qué guapa de misión, chaval Venga, tú a por él Ahí va, ahí va Ha habido uno que se ha quedado por ahí El del iconito morado Hay una mujer por ahí Con una chaqueta de hombre No sé quién coño me ha visto Pero bueno Tengo mejores cosas que hacer Te encontré Venga Ya bajará el pico Preparaos ¿Dónde están mis compañeros, tío? Ah, vale, vale Estáis aquí, vale Perfecto A ver, que por aquí Se están liando a hostias Se está investigando aquí No puede estar lejos Vale Voy a venir para acá, chavales El verde El verde sabe lo que tiene que hacer Madre, que violación, tú ¿Y aquí qué tenemos que hacer? Madre mía Esta gente va a saco, eh Ah, hay que investigar ahí, vale Investiga, jefe Ya está Tengo la ubicación de Meriku Vale Pues vamos para allá Qué guapada, tío De misión Qué guapo A ver qué le grabe a esta gente, coño Ya ves tú Toda la pandilla de asesinos Vamos por aquí Me están viendo, se supone Eh, pasando Total, esta gente Tampoco creo que se pare a ayudarme Vale, vamos para abajo Está por arriba Vamos para arriba Vale, me he equivocado Aquí estamos Venga, chavales Coño, chaval Menos mal que has llegado, tío No sé qué habría hecho sin ti El verde está toputeado Yo no sé dónde se ha quedado El del icono verde Pero ha muerto Bueno, no me pienso ir Vamos Ya está el otro Ahí todiógenes Bomba de humo Enloquecedora no tengo Hoja fantasma Sí ¿Qué haces, tío? Tranquilo Lol Coño A buenas horas, jefe Anda, que si llega a ser por ti La violan Qué salado Mira, el amarillo Se ha ido a revivir al verde A ver que aquí hay movida Esta gente ¿Por qué no viene, tío? Espérate, espérate ¿Dónde vas? No vayas tú solo Madre mía Este chaval es gilipollas Pero tendremos que esperar A los otros Este está todo loco ¿Pero dónde vas? Si es que estás abollado Joder, madre Es un maquinote, eh Me gusta tu estilo Ay, ay Violación del perímetro ¿Y dónde está el que queda? Que falta uno Ah, que se va la chata ya Pero espéranos tú Templaria Venga, vamos Tranquilamente Camino despejado Chata Oye, este está aquí Matando gente ¿O qué? Va, o qué chavales Que se nos va Te dice que fueras discreto Joder Te me ayuda aquí Madre mía Qué maquinotes Qué maquinotes Que sois, chavales Qué guapo, tío Tendría que haber grabado Esto hace mucho Discretamente Discretamente Madre mía Madre mía Pues nos han descubierto Pues nos han descubierto Amiga No te rayes A ver ese Qué bien Joder, vaya trío Que los alimentos Llegan al pueblo Encontrarás a ¿A quién? Nuevo objetivo Mata a los templarios Vamos, chavules Madre mía Qué guapo Les voy a grabar Un poquillo A los chavales Yo qué sé Hay que se luzcan Un poco ¿O qué? Madre mía Ya se están rezagando ¿Dónde está el otro? Mira, el E Se va por ahí Por el suelo Bueno, yo me voy Con este Que me ha caído bien ¿A qué sí, amigo? Ve tú primero Anda, valiente Que eres un valiente Oye, vale Bueno, aquí El amarillo ese Que en realidad Va vestido de blanco Creo Ha tirado por su cuenta Y aquí tengo Otro a mi lado O vamos a por sus amigos Venga Venga Venga, abajo Oye, y el rezagao este Vamos, amigo Date prisa Que se van sin nosotros Yo voy tirando Madre, madre Ya se está liando El amarillo Ya la ha liado Este Oh yeah Oh yeah A ver si vienen Vale, este ya va Saco Detente ahí Detente ahí, ciudadano Que eres mío Que voy a destrucción Te reviento Métele, coño Que bien, joder Vamos para allá Vamos para allá A ver con el resto ¿Y ahora para dónde hay que ir? Ah, vale Vamos Se ha quedado El blanco se queda pegándose Con todo el mundo Tío Bomba, bomba Esto que haré sufrir Bien, ahí Joder El blanco este es un maquinato A ver A por el de la alarma Bien Ya la han follado ¿Qué dices? Si ahora viene lo mejor Hay que cargarse a todos estos Mira, ese ha caído en combate ¿Quién más queda? Vale Están en las ventanas Y en todos lados Los cabrones Sal de donde estés, canalla Sal de donde estés Que gilipollas Anda, pringao Que pringao Mierda ¿No le doy? Hay que abandonar la zona, macho Pero no quiero Quiero follármelos a tos Anda, ¿qué vas a coger tú? Muérete, coño Y venga Vamos a acabar la misión ya Me voy con mis colegas Qué guapada de misión, tío Muy lol Sí señor Qué guapo Además es que nos hemos masacrado a todos Todo el trabajo en equipo Por cierto Este tío Se ha quedado aquí el morado bugueado Vámonos gilipollas Hay que salir de la zona Para acabar la misión Me vengo aquí con mis colegones ¿Puedes revivir? Vale, el morado ya viene Bien hecho Megiku hará llegar la comida A los más necesitados Qué de puta madre, chavales Me ha molado mucho este recuerdo Sí señor Mira, aquí todos los asesinos Qué guapo, tío Pues yo no es a vosotros Pero a mí me ha molado Y mucho Y no sé Yo sé que la historia principal Está interesante Pero todas estas cositas Aparte de que están guapas Es que me vienen muy bien Para mejorar Y coño Para una vez que Siempre todo el mundo se ha quejado Del Assassin's Creed Que es muy lineal Que es siempre pa'lante Para una vez que lo hacen bien Y Te obligan a hacer misiones secundarias Para continuar con el juego Uy Tengo la boca toseca Esos ruidos son de la botella, sí Qué guapa, pues Voy a irme a buscar otra No sé si esta es la que había propuesto Por hacer yo o no No estoy seguro Bien, bien, bien A ver Vale Sí que hemos hecho esta Porque está completada Vale, pues Me voy a ir a buscar otra A ver Esta de aquí Jugadores máximos 2 Rodarán cabezas Esta no está completada Darla de Didier Patron Qué pesado El Patron ese A ver Esta de aquí Esta es para 4 jugadores Y 4 estrellas Solamente con darle al cuadrado Ya, vale No hace falta que me vaya A donde está la misión Y está igual Pues me voy a hacer estas Esta no sé de qué es Esta sé que es de robar Porque este es el símbolo De los ladrones Pero me voy a probar esta Jugar en público Y mientras voy a ir a reponer Hay que entrar aquí dentro A comprar consumibles Chato Ah, tú Llenar todo Ah, no puedo Porque no tengo dinero Joder Pues a ver ¿Qué me vas a vender? Bombas de humo tengo Bolsa de dinero no quiero Munición, sí No hay suficientes jugadores Cierra el menú Y mantén Para ampliar Vale, ahora voy Voy a comprar Una hoja enloquecedora Ampliar búsqueda Para cualquier misión Si a mí me da igual Haberla hecho Yo lo que quiero hoy Es hacer cooperativo Y que me den dineritos Aunque no me han dado mucho Pero bueno También Lo que pasa es que Eso no lo haré hoy Quiero grabarme el DLC De la revolución química Vengaos Madre mía Toma ahí Vale La partida empezará pronto Yuhu Me han pillado gente Genial Venga ahí Que hoy las cooperativas Van de dos en dos Que ganitas tenía Joder Y por qué no tengo aquí Charla de voz Para decirle Tú, derecha Tú, izquierda A ver El azul ¿Qué cojones está haciendo? Pero eso ya sí que serían Risas máximas Es que este juego Si lo tuviéseis vosotros Y nos echásemos unas cooperativas En plan Pasártelo así con amigos Tiene que ser Todo el despoye La verdad que sí Y a ver si hacen Para el próximo Assassin's Que la historia principal Se puede hacer en cooperativo Ahí rollo Destiny Eso sería la polla Pero no me quejo No me quejo para nada Está muy, muy guapo Los secretos de París Están a salvo De los austriacos Bien hecho Mierda Creo que me ha metido En una misión a medias Calzones de merodeador Me han dado Joder Habéis visto Que pero que soy Chavales Que es que me meto A la misión Y no me ha dado tiempo A llegar al sitio Y ya me la he pasado Si es que soy un vaquina macho Que bueno que soy Joder Vaya tela Si lo sé Hombre Me han dado dinero No iba a decir Si lo sé No me meto Bueno Dinerito ahí Guapo Pero yo que sé Maldito juego troll Vaya tela Encima lo peor Es la barra de carga A esta hora De la verno Madre mía Ay vaya tela macho Bueno pero es un puntazo Oye Dinerito gratis ahí Se ha quedado claro Quien es el Fukinamo No Vaya tela Vaya tela Ha sido a gusto Oye Anda que el tío Que estuviese jugando A la misión Se ha tenido que quedar Flipando En plan Si no Ahora entras Hijo de perra Podéis haber entrado Un segundo antes Es que estaba haciendo otra Tío No te rayes Esta es la que he hecho Pues la voy a volver a pillar La conspiración austríaca Y pues no sé qué hacer Mientras Mira por ahí Hay un cofre Voy a intentar abrirlo Como cojones Se pasó por aquí tío No quiero caer al suelo Hostias Que rápido tú Ha sido a gusto A ver si esta vez Pillo a alguien Que la quiera empezar Como yo Desde el principio Es que a medias Como que no Yo que sé Pasa lo mismo Que en el Destiny Os acordáis que en el Destiny En las misiones azules Opcionales Podías entrar a medias O no Pues igual Pero vamos Que esto me recuerda A la primera De todas A la que acabamos de hacer Con cuatro personas Así que yo creo Que vamos a empezar Desde el principio Va a saltar cinemática Y todo el rollo Joder Que puta guapada macho Maldito Unity Y lo mejor De todo esto Es que como veis Me dan dinero Me han dado Bueno me han dado Me han desbloqueado Una armadura Que te pide como requisito Hacer estas misiones Está bastante bien Y está bastante bien enfocado Porque todos los assassins Eran eso París Año 1792 Austria está llamando A la puerta Llegas tarde Llegas tarde Evitaba a las patrullas Menudo discurso El de Danton Deberíamos volver A Austria Lo antes posible ¿Y por qué No te quedas Traidor? George Danton Un líder revolucionario Con alguna carencia Danton y Robespierre Eran los mandamases De la revolución francesa Una revolución Que el ejército austriaco Destrozaría en breve Con sus espías En París Los asesinos sabían Que un cabecilla Movía los hilos El cabecilla Transmitía información Sobre las defensas De París A los austriacos El rey Luis Volverá a Versalles Esta misma semana Sobre mi cadáver Danton alertó A París De la amenaza Por lo que es el objetivo Debéis proteger A Danton Y acabar Con el cabecilla Perfecto Coño Que guapete Vas amigo Va como yo Pero con la armadura Pesada Medieval Soy más veloz Seguid atacando Se cansará Bien jefe Entreténlos Mientras busco Una salida Me parece correcto A ver Que vienen más Por ahí Parece que estamos Encerrados No voy a rendirme Te mataré Remátalo Remátalo Ah vale Que ya se muere el solo A ver Hay uno arriba Yo creo Mierda Hostia Mierda Que me ha pasado Que cojones Hay uno por arriba Yo creo Tío O que pasa A ver A ver A por estos Oh Toma eh Pero quiero la pipa Toma Toma Y toma Vamos Nos ha bugueado Este está aquí peleándose Ah no Es que hay un tío Allá arriba Vamos para arriba Pringao No queda tiempo Los espías están mandando Información a Austria Encuéntralos antes De que se reúnan Con los mensajeros Venga vamos Vamos chato Que guapo está el pesado Tío Lo que yo creo Que me voy a cambiar La lanza Y me voy a poner Una espada Aquí hay templarios Bueno Los den por culo Si el tío no se entretiene Yo tampoco Que luego se hacen las misiones Sin mi Y me dan mucho por culo Eso Yo me voy contigo Vos Que haces Ah por aquí Hostia Se ha disfrazado Pues yo también No vale coño Bueno Vamos a ayudarle Yo creo A ver Saquea Venga Bomba de humo Mierda Nos están disparando Y todo ¿Dónde va ese? Oye Y mi colega se ha ido El mierda Que tío Más mierda Y me deja aquí ¿Sabes? Hijo de perra Dicho marica El último Que maricón Mierda Vamos Vamos Vale Yo creo que ya me han perdido Me va a ver Me va a ver ese Pero disparale Gilipollas Claro Joder A ver Venme a buscar al compañero Porque no nos interesa Ni a él Ni a mí Ir solos Ahora quien pense En viciado Mariquita También Pero nos interesa Ir juntos Por la simple razón De que nos podamos Revivir el uno al otro De que si le matan Como ahora mismo Él Que se está peleando El gilipollas Ah vale Ahí está No No se está peleando Míale A ver Vamos al rescate Del Aboyao Este Que está más loco Que un Pokémon ¿Qué dices? Maricona Me has dejado solo Ante el peligro Menudo mierda Seca Estás hecho Anda Tira Tira ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Madre mía Vale Mira dónde están Los documentos Bueno Voy a ir con el amigo Que quiere limpiar la zona ¿Pero qué haces Arno? Hijo de la gran chingada Claro ¿Cómo no me van a ver? El tío ya se ha ido De locura Vamos Madre mía Bueno Eso yo no sé Para dónde se ha ido Mierda 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 Vale Venga Vamos Coño Muerte ya Joder La tomas por culo Ahí saquea Saquea Madre mía Pero dónde va este loco Pero quiere venir aquí Mírale ¿Dónde va? Vamos 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 Y yo voy contigo Jefe Si eres tú Que no me esperas Mierda 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 Toma Toma Tengo que darme prisa Que el mierder De mi compañero Se va sin mí No le mola El trabajo en equipo A este tío Voy a rendirme Te mataré Vamos tío Venga Que se va sin mí Dale Dale Pues no Por aquí no Puto laberinto ¿Os acordáis de este laberinto? De la misión Por aquí tampoco Premo A ver Por aquí Tampoco Coño Bien ahí compañero Claro que sí Ya está Ahora está durmiendo ¿Dónde vas? Aboyado Jole Que estilazo Tiene Tenga Como vamos los dos De rojo Parece que somos Todo el equipo Joder Pues sí que está guapa Esta misión Es la arguilla Vamos ya Que fiesta Tú Eso ha sido real Ya te digo Que si ha sido real Mata Templarios Espías Vale Podríamos ir uno A cada uno Pero yo creo Que va a ser más inteligente Ir los dos A por el mismo Está aquí Dentro de la casa A ver si este Sabe la entrada ¿Conocen la entrada O qué amigo? No Mira por donde se entra A este A este me lo violo Mierda Alarma Y el compañero ¿Dónde se ha ido? El compañero ¿Y ese pringao? ¿Qué hace ahí? Ven aquí Gilipollas Hostia Hay un otro por aquí Coño Y mira donde están Madre mía ¿Y el chiquillo este Dónde está Tronco? Tiene que estar A tomar por culísimo Porque no le veo Ni con la vista de águila Vale Esto es fácil Venga Ah mira Ya sé lo que voy a hacer Que se lien allá Hostias ¿Dónde va la boya? Tenía que haberse venido A pegar con estos Mierda Y no tengo más Hostias ¿Dónde está el desgraciado Este tío? Ah vale Está yéndose a por el otro El notas A ver Voy a ir Dónde está él Madre mía Estoy oyendo disparos Y todo Ahora no te atreves Espérame 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 Aquí está el amigo A ver como coño entro aquí Pues mira por aquí Y está en el piso de arriba A ver Hijo mío Otra No ha hecho ni falta Hostia ¿Ha desaparecido ahí uno o qué? Mira hijo mío Te voy a seguir Porque veo que vas a tu bola Y yo solo no puedo con esto Pero si me hicieses un poquito de caso Nos iría mucho mejor amigo Quita hombre Ven, ven, vamos Esto es tonto Hostia Pero esto yo no puedo No Vámonos Ven Ven conmigo Si quieres vivir Chato Pero ven Joder Este hombre está todo loco Se va por dentro Madre mía Qué bien Qué bien coño Hostias Me han disparado y atravesado hasta el carro de paja ¿Sabes? Vale, me voy con el colega Mierda Mierda La alarma y todo Espérate que este se ha vuelto a ir Yo creo Adiós Para hacerle caso Tío O sea, ahí lo que voy a hacer Me voy a ir yo solo a matarle Que le den por culo Vivir no me va a poder resucitar Porque el tío está jodido No sé cuántos guardias tiene ahí Madre mía Madre mía Se lo follan Cancela revivir Venga Sí, desincronizado Pero ahora vengo aquí Echándome un sprint Y me lo voy a hacer yo solo Porque no me jodas Qué tío más inútil Y coge y se va por dentro Que sí, que la alarma La anda por mi culpa Pero que le den por culo, coño A ver Mira que bien Encima aparejo aquí ¿Le ayudo o le dejo que le den por culo? Anda, que me das pena Si es que encima de bueno soy tonto Hola, Premo ¿Qué dices? Bueno, te vas a quedar ahí Y yo me voy a lo mío, tío Vale, ¿a dónde narices habrá ido? Cuidado que disparan Uf Qué suerte, dice Vale, vale Así no me dan Este está aquí fuera Vamos para afuera A ver Ven aquí, mierder Que eres un mierder Ah, si salen por aquí Toma ahí, uno Dos Vale Vamos por aquí Mira este pringao Tira tú delante Que tenía mucha prisa Vamos a ir con cuidado A ver, vamos a ir con cuidado Sí Esto podré forzarlo De nivel 3 No, no puedo esto Vamos a ir con el amigo Vamos a por el amigo ¿Qué fue eso? ¿Qué ha sido eso? Todo eres uno más de esta purga Ahí, ahí, viola Se muere ahí, coño Ya no queda más Va siendo hora de salir de aquí Vale, vale Vámonos con el amigo Vámonos con el amigo Mirad el tío Bajarnos, hijo mío Por aquí no se podía salir Ah, este yo creo que ya ha salido Sí, por aquí Ah, no Joder Vamos, vamos Mírale, mírale El tío sigue aquí violando a gente Si en el fondo no es malo Lo que es es un independiente Los secretos de París Están a salvo de los austríacos Bien hecho Mirad, sukea, sukea Sukea, sukea Muy bueno, tío Muy bueno Y pues yo por mí Voy a ir dejando este capítulo Por hoy aquí Que ya está bien, ¿no? Continuaremos Continuaremos haciendo cooperativas Pero así lo dejo esto aquí Y ya veo vuestras opiniones ¿Vale? A ver si para el siguiente vídeo Queréis historia principal O DLC Lo mismo me animo a hacer el DLC Oye Lo que pasa es que el DLC Es dificultad de cinco estrellas Y yo tengo cuatro Entonces lo mismo me conviene Hacerme más cooperativas Bueno, no lo sé No lo sé porque Hay tanto que hacer, tío Y quiero grabarlo Porque sé que hay mucha gente Que quiere verlo Pero vamos Que toda esa gente Que me lo ponga en los comentarios Por favor Y pues nada Espero que os haya gustado Como siempre Y solo me queda Mandaros un saludo Y despedirme Hasta el próximo vídeo Adiós, gente Mira, ahora sí Completado Vale, me pueden dar Una recompensa más Y puedo sacar Tres puntos de habilidad más Tengo cinco Bueno, pues me voy a mirar A ver ahora en qué me mejoro Un saludo, gente Hasta la próxima